Bueno, entonces la parte lo que hicimos antes fue correr un montón de programas, ¿verdad? Entonces antes de pasar a ver qué está pasando con estos programas voy a abrir esto que es un whiteboard espero que todos lo puedan ver solamente para recapitular un poquito qué es lo que está pasando y que no todos estemos muy perdidos, si es que estamos muy perdidos. Entonces habíamos dicho que esta era una comunidad microbiana, ¿no? Entonces la comunidad microbiana está compuesta de muchos genomas originales de bacterias luego lo que normalmente haríamos, tip, tip, tip es extraer el ADN de la comunidad completa de la comunidad completa y lo secuenciaríamos ¿no? Utilizando alguna tecnología de secuenciación y obtendríamos pequeñas lecturas, habíamos dicho de unas 300 pares de bases cada una, algo así, ¿no? Tip, tip, tip Luego lo siguiente que hacemos es ensamblar estas lecturas para generar lecturas más largas. ¿Por qué queremos generar lecturas más largas? Pues generamos lecturas así un poquito ya más grandotas, como de este tamaño, porque aquí en una de estas lecturas que ensamblamos podemos incluso tener genes. Entonces a lo mejor nos interesa por ejemplo conocer la cintenia o alguna cosa, entonces conocer los genes es más útil. Entonces por ejemplo, aquí hay una forma de analizar el metagenoma, tip, tip, sin querer, si no quisiéramos hacer el proceso de binning, lo que podríamos hacer es mapear por ejemplo estos contextos, no voy a utilizar la palabra mapear, voy a decir a lo mejor hacer un blast, por ejemplo, contra una base de datos como la NR, que es la base de datos no redundante o alguna otra base de datos y podríamos darle nombre a estos genes y podríamos hacer análisis del perfil genético de la comunidad microbiana con los puros contextos, los puros scaffolds. ¿Cuál es la diferencia o por qué haríamos, por qué pensamos eso? Bueno, digo a mí, esa es una alternativa, podemos hacer un análisis de la comunidad microbiana así, sin embargo hay una pregunta que no vamos a poder contestar y es quién está haciendo las cosas, supongamos que todos estos por ejemplo son contextos que podemos anotar con la asociación a la producción de metano, no, metano no es buen ejemplo, entonces pensemos por ejemplo al nitrógeno, ciclo de nitrógeno, entonces podemos tener, a lo mejor podemos hacer una heat map y podemos saber que la mayor parte de la comunidad está participando en el ciclo del nitrógeno, pero no sabemos qué organismo es el que está haciendo todo esto, o sea no sabemos a qué le pertenecen estos genes, entonces para eso es que hacemos el proceso de binning, lo que habíamos dicho, ¿no? Entonces en el proceso de binning habíamos dicho que vamos a tomar en cuenta las características de las secuencias, por ejemplo habíamos hablado de los dinucleotidos o de los tetranucleotidos, que es la frecuencia de los nucleotídica de cada organismo que sabemos es única para cada organismo, es como una huella genética que podemos explorar, entonces utilizando la información de los nucleótidos, de las de la frecuencia nucleotídica más la cobertura, podemos separar estos cóntics en genomas individuales, que no van a ser genomas perfectos, por eso los estoy dibujando así, porque quiere decir que no vamos a lograr en su totalidad reconstruir el genoma así cerradito como en los otros, y a lo mejor no vamos a lograr levantar toda la comunidad, es decir, que a lo mejor no vamos a lograr reconstruir todos los genomas, porque eso va a variar, va a depender de la cobertura. Entonces él me había hablado de la cobertura y creo que ese es un término que parece que ocasionó cobertura y profundidad de secuenciación y parece que ocasionó como mucho ruido, entonces estoy borrando, esta es una herramienta que no había usado nunca, la acabo de conocer en este instante y me parece muy útil. Bueno, entonces una cosa que dijimos fue la frecuencia de tetranucleotidos, ¿no? Y la otra es la cobertura diferencial. La cobertura diferencial entonces voy a dibujar, este es el ensamble, y este es un cóntic que ensamblamos, este es otro cóntic y este es otro cóntic que ensamblamos, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es mapear. Mapear quiere decir alinear los diferentes reads, las pequeñas lecturas a los diferentes cóntics. Entonces va a haber cóntics donde muchas lecturas se van a poder alinear. Esta profundidad o este nivel de reads que pueden mapearse contra los diferentes cóntics nos está dando información en general. Por ejemplo, si este cóntic digamos que pertenece a la bacteria A y este pertenece a la bacteria B o al organismo B y este también al A. Entonces simplemente por la cantidad de lecturas que podemos alinear contra uno de los cóntics, entonces podemos saber que a lo mejor A por alguna razón es más abundante. Eso es lo que les trataba de decir con las diapositivas, que los programas de BINING parten de la idea de que cada uno de los circulitos o de los genomas que logramos que este en el proceso de digamos de partir el DNA para quedarnos con este para que para crear las lecturas de secuenciación partimos de la idea de que estamos rompiendo de que primero la comunidad es homogénea quiere decir que todos los individuos dentro de la comunidad tienen la misma abundancia partimos también de la idea de que el proceso de tanto de ruptura del DNA como de secuenciación es homogéneo y podemos tanto secuenciar y romper la misma cantidad de genomas por así decirlo que provienen del ambiente pero sabemos que eso no es real entonces por ejemplo por alguna razón este es A y este es A también quiere decir que por alguna razón que puede tener que ver con la ecología del ambiente que sea que estemos estudiando A es muchísimo más abundante entonces sólo por esa razón entonces podemos tener aquí mayor diversidad o mayor número de lecturas que más feo ahora eso es importante dónde está la presentación ah ok no le están viendo bueno eso es importante porque son las dos parámetros que estábamos diciendo que utilizan los viñadores para poder identificar estos clusters de estos clusters de genomas o de organismos que provienen del ambiente no entonces cuando digo mapeo cuando hablo de cobertura me refiero a este hecho a este proceso entonces los programas parten de la idea de que la cobertura por eso les decía tenía una pregunta que en el chat hace rato que quería regresar a esa pregunta rápidamente en el chat me preguntaban que que tenía que demonios con esto no a ver deja ver dónde está ajá que que demonios con los tiempos y todo por eso les decía por eso lo puse aquí por eso lo mencioné porque muchas veces para los análisis metagenómicos puede ser que tengamos una sola muestra y que de esa sola muestra es que hagamos el metagenoma es posible pero generalmente a lo mejor tenemos una serie de tiempo es decir por ejemplo piensen en un intestino y entonces tienen pacientes que muestrean en no es cierto un intestino no es buena idea piensen en un lago entonces van a un lago y toman muestras en verano en invierno en otoño tienen diferentes temporalidades entonces lo que ustedes esperan es que la cobertura es decir por ejemplo la abundancia de cada organismo en el ambiente varíe acorde a lo mejor hay una especie que es muy abundante durante el verano pero muy muy este pero desaparece durante el invierno entonces lo que ustedes esperan bien es que eso se reflejara en la proporción de cóntics por ejemplo en el tiempo entonces pensando en ese ejemplo pensemos que este organismo amarillo es un amarillo que es muy prominente durante el invierno luego desaparece durante el verano vuelve a aparecer en el otoño y vuelve a aumentar su a su densidad digamos durante el invierno entonces esto se va a reflejar en la cantidad de cóntics o de lecturas que estén asociadas a ese organismo en particular entonces si pensamos en eso y hacemos como este ejercicio con todos los cóntics que haya vamos a poder agrupar los cóntics basados en la profundidad de secuenciación que sea más similar pues por ejemplo todos estos tienen una profundidad no se ve tal vez muy bien en este ejemplo pero todos estos tienen una profundidad muy alta estos dos cóntics al mismo tiempo estos dos también estos dos tienen una cantidad muy baja los rojos y entonces en el esquema los podemos agrupar entonces son los dos parámetros que ocupan los programas de bini para poder obtener las secuencias para poder separar los cóntics en organismos como esto no entonces aquí por ejemplo en este ejemplo que les puse aquí en esta diapositiva pues parecería muy fácil no lo amarillo se junta con lo amarillo y aquí es puros amarillitos y todo eso lo podemos conjuntar en un solo genoma y lo rojo con lo rojo y lo verde con lo verde y eso es básicamente la teoría eso es lo que estamos haciendo pero en la realidad por eso les puse este otro así es como se ven las cosas normalmente en un ensamble no sabemos qué pertenece a qué y la única forma en la que podemos hacerlo es utilizando el patrón el patrón nucleotídico que son los tetranucleótidos como en este ejemplo de aquí donde rápidamente podemos ver otra vez la grafiquita estos son los tetranucleótidos que tienen leptospirum ferroplasma y si ven hay un pico de frecuencia tetranucleotídica en este punto que no está presente en esto pero si hay un montón de la frecuencia de estos nucleótidos en esta parte de la gráfica es más alta aquí entonces tomando esta información es que podemos separar grupos en conjunto con la información de la cobertura este es por ejemplo un ejemplo de cómo se utiliza la información de la cobertura para poder separar fragmentos y cada una de estas bolitas representa un scaffold y lo que estamos viendo es cómo se agrupan los diferentes scaffolds basados en la en el nivel de cobertura ok entonces eso es más o menos ahora vamos a revisar lo que hemos estado haciendo por alguna razón durante cuando estaba haciendo el ejercicio puse el ejercicio de mapeo al final pero ahora veo que eso causa mucha confusión entonces para este ejercicio ya una de las ayudantes aquí presentes se descargó este metagenoma que estaba asociado con pacientes que tenían hipertensión entonces en este ejemplo de metagenoma que estamos utilizando estamos trabajando con este set que son 196 pacientes donde se extrajo se extrajo la microbiota intestinal de estos pacientes y se sacó el metagenoma de ellos y el metagenoma ellos hicieron por ejemplo un experimento donde en lugar de tener por ejemplo tiempos como en el lago les estaba diciendo ellos tienen otro tipo de esquema experimental por ejemplo ellos tienen un control un grupo de pacientes que no están enfermos con hipertensión tienen un grupo de pacientes que tenían pre hipertensión o sea no estaban asociados a la hipertensión y un grupo de pacientes que si estaban asociados a la hipertensión entonces aquí cómo va a funcionar la información de la cobertura pues lo mismo a lo mejor hay una bacteria o un grupo de organismos que es súper abundante durante la el proceso de hipertensión no entonces a lo mejor en el en el control bueno no va a estar presente ni en el control ni en el pre hipertensión pero si súper abundante en el otro en el en el tratamiento de hipertensión que sería el tratamiento de la enfermedad entonces ahí veríamos una cantidad o la cobertura la proporción de reeds que se alinearían contra los cóntics de este organismo sería muchísimo mayor no entonces es es uno de los parámetros entonces en el set de datos que estábamos viendo ustedes vieron que decía htn bueno pues esa referencia a esto se refiere a hipertensión es a lo que se refiere entonces decíamos esto lo que hizo diana puede descargarse las lecturas crudas del del ejercicio bueno para hacer el ejercicio y utiliza un programa que se llama mega g para ensamblar estas lecturas en cóntics que son los cóntics que estamos analizando y eso es el ensamble después de eso lo que hizo diana fue mapear estas lecturas de nuevo hacia los cóntics que ensamblo utilizando mega hit entonces esto es como ya dijimos más o menos cómo se ve el mapeo etcétera entonces voy a ir a la terminal como dice ahí dice eduardo no sería profundidad en lugar de cobertura pues si en este caso yo utilizo los términos indistintamente luego dice existe un límite de profundidad donde aunque incremente esta ya no se encontrará mayor información o una profundidad estándar no existe una profundidad estándar porque eso depende de la bueno en teoría sería dependiente de la muestra pero también depende de la cantidad de secuenciación que tú hagas o sea del esfuerzo de secuenciación que hagas en tu muestra si tu esfuerzo de secuenciación es muy grande entonces vas a tener una profundidad de secuenciación muy alta pero eso es dependiente de la cantidad de cosas que que del esfuerzo de secuenciación ahora también voy a mencionar antes de pasar a eso me regreso al pizarroncito entonces eso es importante y me voy a regresar un poco por la secuenciación de amplicones entonces supongamos que tenemos una muestra de suelo que es súper diversa y entonces decidimos secuenciar 10 por vamos a decir entonces si hacemos 10 por porque pensábamos cuando se secuenciaba un solo fenómeno eso quería decir que sólo le íbamos a dar 10 veces como la vuelta al genoma entonces vamos a decir que vamos a hacerlo 10 veces y entonces este pontico este muestra es muy abundante entonces tenemos 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 vamos a decir 5 porque no queremos dibujar mucho entonces este ya hasta aquí así no y entonces nos alcanzó para este tipo de profundidad de secuenciación hasta aquí y aquí podemos tener este estas tres aquí dos y aquí 1 y entonces esto es para lo que nos alcanzó entonces por ejemplo cuando hagamos el proceso de trineado de para ver si nuestras lecturas están buenas o si hay poca calidad este nivel de cobertura no nos va a servir mucho porque no tenemos como tanta profundidad entonces aquí tendríamos un problema pero por ejemplo pensemos en la secuenciación de amplicones si aplicamos el mismo esfuerzo de secuenciación para una aplicón entonces tendríamos mayor cantidad de gen 16 y 16 y querría decir que tendríamos una visión mejor de la comunidad porque podríamos abarcar mayor cantidad de diversidad entonces a eso nos referíamos con que es dependiente de la pregunta entonces ya no sé solamente creí que era necesario regresar un poco allá considero que es importante cuidar la diferencia entre cobertura y profundidad el límite depende de cada muestra pues si va a depender de cada muestra no entonces si hay muestras que sean muy diversas va a depender totalmente del esfuerzo de secuenciación que uno haga si el esfuerzo de secuenciación es pues no muy bueno difícilmente vamos a lograr recuperar toda la diversidad probablemente logremos recuperar los organismos abundantes y eso es todo que no es necesariamente malo no se depende también de las preguntas que tengamos muy bien entonces llegamos a este punto donde ya íbamos a ser bien quiere decir que ya habíamos mapeado las lecturas directamente al ensamble lo primero que les dije o lo primero que hicieron fue copiar este fue crear ligas simbólicas a los datos por ejemplo vamos al primer ejercicio que fue el ejercicio de maxi entonces si entramos a data originalmente el ejercicio les copió dos archivos el archivo de y un archivo pasta qué es este archivo pasta de htl alguien tuvo la que la curiosidad de de ver este archivo si no tuvieron la curiosidad no importa vamos a ver primero por ejemplo podemos tener como contar la cantidad de secuencias que tiene este archivo por ejemplo este tiene 92 mil 200 secuencias y este archivo htn punto pasta es el archivo del ensamble entonces cuando hablo del archivo del ensamble me estoy refiriendo a este paso el lo que armó diana después de descargarse todas las lecturas corrió omega g y generó este ensamble que es este que estamos viendo aquí de 92 mil 200 secuencias después lo que sucedió es que mapeó las lecturas hacia el el ensamble o los contics a cada uno de los contics y generó este archivo que tenemos aquí que es el archivo de entonces vamos a ver el archivo de es un archivo txt entonces podemos simplemente o vamos a sumearlo de esta forma y este es un archivo de profundidad entonces por ejemplo la primera cosa que tiene este archivo o la primera columna nos está indicando el nombre de cada uno de los contics luego la longitud del contic la profundidad digo la este sí la profundidad average depth y luego vamos a hacer la varianza entonces lo que va a utilizar o lo que utilizó maxvin cuando ustedes lo corrieron fue justamente esta información ya lo habíamos dicho no los vineadores van a utilizar la información de los tetranucleótidos o la información de la nucleotírica digamos así de los este de cada uno de los contics y también la profundidad de secuenciación que tiene una que tiene cada uno y está eso está dado por el archivo de que creamos con el en el proceso del mapeo entonces eso hicimos a ver entonces vamos a ver un poco el comando que corrieron alguno de ustedes corrió y tiene el les generó un log donde puedan ir viendo qué es lo que está sucediendo bueno de hecho si lo corrieron podemos ver que parece que parece que aparecen resultados de hecho ahí hay un log pero bueno lo que quería era ver el comando pero primero voy a cargar el programa el programa es maxvin so conda activate maxvin y ya entonces debe de estar aquí y y como en cada programa ustedes supongo están ya familiarizados si ustedes escriben el nombre del programa generalmente les va a aventar una sección de ayuda entonces lo primero que les pide con de maxvin es la información de los contes es como el requerimiento que necesita entonces luego dice input reads and abundance information entonces aquí nos está pidiendo la información del archivo de que es lo que le dimos ¿no? otros parámetros que puede tener como por ejemplo la longitud del conti iteraciones muchos de estos programas corren iteraciones para refinar el algoritmo el número de threads que podemos utilizar si queremos que nos cree plots si queremos que nos diga cosas cuando está corriendo etcétera entonces vamos a ver un poco el comando que corrimos ok si se dan cuenta el comando dice maxvin menos conti y te guía hacia el archivo htn.fasta que es el archivo de los contis ¿no? que vimos hace rato el ensamble luego el output que es una carpeta que se llama maxvin y luego dice el abundance que es este que está aquí ¿no? tttt el archivo de la abundancia que es donde tenemos la información del dev file que creamos con el mapeo y luego el número de iteraciones este es un argumento que no necesitaríamos pero que nosotros incluimos justo para que no se tardara millones de años ¿no? entonces las iteraciones que estamos haciendo son ridículas dice dos porque aquí dice que la aquí está las iteraciones que deberíamos de estar haciendo o sea por default serían 50 pero nosotros estamos corriendo nada más dos porque para que no nos tardáramos mil años y pudiéramos tener algo de información para trabajar ¿no? porque esto se puede llevar un rato esos dos files son contis ¿cuáles dos files? aquí los contis están dentro de la carpeta que se llama data y el que dice h.tn pasta son los contis y podemos ver los contis bueno no los vamos a ver todos porque es mucho pero si hacemos esto vamos a ver los headers de cada conti si hacemos si hacemos un head de esto tenemos ahí cada uno de los contis ¿no? entonces esa es la información y el otro archivo es el archivo de que es el archivo que generamos después del mapeo entonces si entran a su carpeta de maxbin results entonces deben de ver algo así por ejemplo vamos a expulgar el que dice maxbin summary entonces maxbin summary es un archivo interesante por ejemplo aquí vemos la primera columna dice bin name y lo que estamos viendo ahí es el número o el nombre de cada uno de los bins que logró identificar maxbin la abundancia que tiene cada bin basándonos en la cobertura en el archivo de cobertura que creamos luego qué tan completo está el bin que armamos el tamaño del genoma y su contenido de gc este es un archivo interesante exacto se necesitan dos archivos generalmente para cada viñador vamos a ocupar estos dos archivos algunas variaciones entre el archivo con el archivo que ahorita vamos a ver por ejemplo con metapath y también con concot los que estaban ahí con concot se dieron cuenta de que había muchos comandos entonces esa es la diferencia no sabemos si cada vino es una especie diferente exactamente mañana vamos a llegar a la identificación taxonómica no sabemos porque todo eso es dependiente del ambiente imagínate que estamos en un ambiente que no es diverso para nada un ambiente de súper nada diverso entonces sí puede ser que todos sean la misma especie pero si estás hablando de una muestra digamos por ejemplo los sedimentos marinos del fondo de Guaymas que es donde trabajamos son hiper diversos hiper diversos entonces cada bin puede ser una cosa completamente distinta entonces no necesariamente mañana vamos a ver la mañana vamos a ver la taxonomía entonces si están en esta carpeta los voy a invitar a que se metan a la carpeta que dice bin max bin ¿por qué dice bins max bin? ah pues se acuerdan hace ratito que íbamos a ver el comando había una ¿cómo se dice? hay un parámetro que dice menos out y nosotros le dimos este subpijo que dice max bin entonces quiere decir que iba a crear una carpeta que va a tener ese subpijo que se llama max bin y entonces nosotros podemos entrar directamente esa carpeta y si nos damos cuenta también ese ese nombre o ese que le dimos ese tag que le dimos a menos out también lo está usando como nombre para estos grupos entonces si entran en esta carpeta es muy interesante hagan un ls ls y luego un wc menos l si hacen eso van a ver que dice 123 quiere decir que tienen 123 archivos esos 123 archivos pasta son los bins que obtuvieron corriendo este programa que se llama max bin ahora en la presentación creo aquí les había puesto más o menos que hace max bin max bin utiliza la frecuencia de tetranucleótidos y la cobertura de cada scaffold y también estima primero la proporción de bins diferentes que hay a partir de marcadores moleculares de copia única ay por qué cerré la presentación bueno no importa ahorita la abro otra vez bueno entonces estos son los bins que tenemos podemos hacer un grep menos c de esto así y pues les va a decir la cantidad de contigs que tiene cada uno de los genomas que acabamos de 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 obtener de reconstruir entonces bueno hay unos que no están para nada bien por ejemplo si ven este este tiene tan solo 23 tan solo tiene 23 contigs hay otros que están más de centones que por ejemplo este tiene casi 4000 contigs entonces eso puede ser interesante y esa información en realidad la podemos ver en el summary si hacemos otra vez les menos s mayúscula de max bin summary entonces aquí por ejemplo podemos ver el completness y podemos ver el tamaño del genoma que es un poco lo que estábamos viendo ok eso es interesante también es interesante si vemos cat max bin marker ok entonces como les dije al principio max bin va a ser un pre va a tratar de encontrar los bins los primeros bins haciendo una búsqueda de marcadores moleculares entonces va a buscar creo que son treinta y tantos marcadores moleculares los que va a buscar y va a tratar de separar estos bins con su frecuencia de tetraniclotidos utilizando estos primeros genes que encuentra como marcadores moleculares y los marcadores moleculares están aquí por ejemplo está buscando el gen ribosomal L23 LL5 y luego lo que estamos viendo aquí son los IDs de una base de datos que se llama TigerPound y a partir de eso nos está diciendo qué bin tiene o no tiene ese marcador molecular muy bien entonces eso es una cosa es interesante vamos a revisar el log ok bueno yo corrí esto un millón de veces entonces tal vez no estoy el mejor ejemplo bueno si ustedes revisan el log file que está dentro de la carpeta de maxbin les va a decir por ejemplo lo que pasó a ver dejen les digo más de 30 vamos a ver no voy a subir un poco más lo que les quería enseñar bueno no lo encuentro les quería enseñar porque en el log te dice cuando va calculando los genes marcadores etcétera y hace la primera búsqueda de los genes marcadores esto que les quería enseñar pero no lo logro encontrar bueno Maxlin corre algo que se llama fragginscan y entonces así es como identifica estos genes marcadores entonces si quisiéramos o si fuéramos curiosos por ejemplo si se dan cuenta que hay un archivo tar.gz que dice marker of each bin entonces si quisiéramos ser ociosos podríamos descomprimir este archivo y veríamos los marcadores predichos para cada uno de los genes fragginscan es un programa tipo prodigal que puede predecir modelos genicos entonces predice los modelos genicos del metagenoma del ensamble que tenemos y a partir de eso genera los predice los bins entonces eso es lo que pasa con Maxlin ahora el Maxlin era el más facilito de correr ahora si nos metemos al otro metabat a ver vamos a revisar el chat en este momento no sabemos si estamos separando bacterias hongos nada no estamos seguros este programa no le importa la taxonomía no sabe qué es qué solamente sabe que son entidades o grupos que tienen como esta misma frecuencia tetranucleotídica y además también tienen el mismo patrón de abundancia entonces por eso los puede separar pero en este momento no sabemos qué son no tenemos idea de si son eucariontes de si son arqueas si son bacterias nada en este momento no sabemos simplemente estamos reconstruyendo los genomas a partir de la sopa metagenómica sirven para todo estos programas no son únicos para bacterias o para virus o para eucariontes sirven para todo hay programas que están más especializados en eucariontes ¿por qué? porque los genomas son un poquito diferentes en el sentido de que tienen más secuencias repetidas y puede ser más difícil ensamblar eso en un metagenoma entonces hay aproximaciones distintas pero para recuperar virus este es el primer paso primero tenemos que ensamblar el genoma y después podemos recuperar virus en realidad podríamos buscar otra estrategia para recuperar virus que no estén dentro porque los virus tienen una historia diferente ¿verdad? habrá virus que puedan estar incorporados a los genomas de las bacterias y habrá virus de vida libre entonces depende de la estrategia depende de lo que quieras buscar va a ser la estrategia para el caso de los virus pero en teoría esto lo puedes utilizar como una primera aproximación de hecho por ejemplo si tú quisieras buscar secuencias CRISPR esto sería lo primero que tendrías que hacer algún programa para ser de eucariontes ahorita te lo paso ahorita se los pongo en el en el Slack un programa especializado para eso pero en teoría esto debería servir porque no nos importa o sea recuerden que no estamos viendo cosas específicas de los eucariontes o de las bacterias estamos en un nivel como más basal como la frecuencia de tetranucleotidos que existen en los genomas eso es lo que estamos viendo y la diversidad en la cobertura de secuenciación eso es lo único que estamos viendo son las dos variables entonces en teoría esto debe de funcionar para todos no es único para alguien ups ok ahora metabat cuando corrimos metabat igual creamos dos carpetas la carpeta de resultados y la carpeta de datos y entonces nos vamos a meter a esta carpeta ahora los ligas simbólicas que son los archivos en azul claro que están aquí son dos el primero es el archivo htn.pasta que es el archivo del ensamble que vimos previamente y el siguiente es un archivo de profundidad donde viene la información de la profundidad de secuenciación pero si se dan cuenta es un archivo distinto dice htn luego dice sorted y luego dice .bam entonces los archivos BAM son la versión comprimida del archivo SAM y el archivo SAM que es el archivo SAM es el archivo que obtenemos directamente desde después de mapear entonces se los voy a enseñar solamente por curiosidad ese es un archivo SAM entonces voy a hacer un head del archivo SAM entonces el archivo SAM empieza con esto que es como el ID y nos va diciendo como si se dan cuenta es el nombre del conti del ensamble del metafenoma y lo que nos está diciendo es en qué punto cada read está mapeando o cuántos reads están mapeando en el archivo este es el archivo SAM LS menos LTRH pesa 1.4 gigas luego por eso nos acabamos el espacio entonces entonces si entramos a metabat nos vamos a data y hacemos un ls menos LTRH sorted pam no nos lo va a dar porque estamos es una liga simbólica del otro archivo pesa 9 gigas sí no tiene sentido no es cierto espérame cuánto pesaba el otro 1.4 sí pesa 9 gigas pesa más bueno está bien no nos preguntaríamos eso ahora en este momento probablemente es porque dice sorted y ha de ser otro tipo de archivo pero el punto es que es el archivo comprimido del archivo SAM entonces si yo quisiera hacer exactamente la misma estrategia que hice ahorita con el archivo BAM lo puedo abrir pero me aparecen estas cosas horribles porque es un archivo comprimido y voy a activar el otro ambiente que es metabat bueno entonces si se dan cuenta aquí aparece lo primero que vemos en la salida de metabat son unos archivos que dicen clusters que van del 0 al 9 entonces podemos ver cada uno de ellos o bueno uno y bueno esta es la información de cada uno de los BAM o clusters que pudo armar metabat entonces vamos a resultados si hacemos un head de BAM entonces tenemos un archivo más o menos así que nos va a decir como cuántos con ticks se pudieron obtener se pudieron mapear a cada BAM si nos vamos a la carpeta que dice BAM bien bajo metabat metabat 2 y hacemos un ls ahí justamente tenemos los BAM y si venimos aquí y hacemos un ls y luego un wc menos l obtenemos 114 quiere decir que metabat pudo agarrar 114 bins de los que de la muestra de HTN que nosotros teníamos esto es más o menos interesante ¿no? ahora ¿por qué el archivo de BAM es distinto? entonces los que corrieron bueno a este punto creo que todo el mundo corrió metabat ¿no? entonces los que corrieron como corrieron metabat se acuerdan activamos el environment y luego utilizamos este comando que dice jia sumary BAM bla 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 y este y nos crea el archivo de BAM entonces ustedes originalmente si vamos a data hicieron una liga simbólica al archivo FASTA y al archivo BAM el archivo original del mapeo y entonces después de ahí corrieron este archivo que está este comando que está aquí y generaron un archivo que se llama htndep.txt entonces vamos a hacer un head de htndep.txt y si se dan cuenta tarán es el mismo archivo que hicimos con MaxBeam es este nos está indicando el el conti la longitud su profundidad y también nos están indicando la varianza que puede haber ¿no? y es el mismo archivo que teníamos con MaxBeam y al final el comando que corrimos que otra vez no puedo copiar y pegar fue el siguiente metabat lo voy a escribir aquí metabat 2 hay dos versiones de metabat entonces la que estamos utilizando es metabat 2 espero que cuando escribimos metabat esté llamando la versión 2 está llamando la versión 2 entonces de las opciones que tenemos disponibles para correr metabat menos i que es el input file output file ahí es importante por ejemplo que se fijen en las cosas que dicen que son mandatorias menos l que dice perdón pero voy a hacerte un poco más chico porque no puedo ver nada ok esa es la ayuda vamos a ver los comandos que utilizamos menos i que es el input file otra vez el input file es el archivo del ensamble del metagenoma menos a que se refiere al archivo de profundidad que generamos con el script que está aquí jdi summary spam con ticbebs y luego menos o el archivo bueno el lugar donde van a estar los resultados menos t que es obviamente el número de threads que utilizamos utilizamos 4 y minimum coverage zoom cobertura específica mínima que vamos a utilizar bueno el argumento dice que debe ser igual a 1 nosotros lo pusimos en menos 1 y luego el archivo el comando menos m menos m es importante y es el mínimo tamaño de contic que vamos a utilizar entonces por ejemplo aquí te están recomendando que el tamaño del contic mínimo que quieres utilizar debe de ser arriba de los 1500 pares de bases y eso está bien porque si no podríamos tener este genomas muy pequeños a qué se refiere con eso por ejemplo vamos a hacer un grep menos c bueno no tenemos esa información así a la a la mano pero se refiere a qué tan grandes son los contics o sea los contics que ensamblamos con mega hit lo que hizo Diana pudieron haber sido contics muy pequeños como de 200 pares de bases entonces eso no nos va a servir para nada para el vídeo el argumento menos m es importante por eso entonces normalmente en el laboratorio lo que hacemos nosotros es utilizar menos m igual a 2000 pares de bases que es lo que ustedes están usando aquí lo que yo les puse o sea contics que sean al menos de 2000 pares de bases para poder utilizarlos dentro del proceso de bing si utilizamos bing digo contics más pequeños probablemente el programa funcione el mismo programa te está diciendo que máximo 1500 pero probablemente funcione si utilizas contics más pequeños pero vas a generar genomas muchísimo más fragmentados aquí me refiero con genomas fragmentados entonces vamos a ir a la carpeta de resultados si vamos a la carpeta de resultados si vamos a la carpeta de bins metabat2 y abrimos vemos que aquí todos están todos los bins que tenemos entonces voy a hacer un grep menos c de todos estos archivitos y aquí están y cuando digo fragmentados es porque ningún genoma está cerrado y cuando digo ningún genoma está cerrado es que por ejemplo el bin 100 está partido en 310 fragmentos entonces 310 fragmentos es pues digamos podría ser no mucho dependiendo de la longitud de los contics entonces si de entrada escogemos contics que sean muy pequeñitos como de 200 pares de bases o sea el bin 100 podría ser pura basura ¿me entiendes? podrían ser contics de nada entonces esa es la razón por la que escogemos contics más o menos grandes para que podamos armar bins que pues valgan la pena eso es y finalmente este es el otro programa que queríamos correr pero que tuvimos un error a la hora de hacerlo que es CONCOT CONCOT al igual que ay que dice CONCOT al igual que este que Maxville y también este y Metabat utiliza estos dos archivos básicamente el archivo FASTA que es el archivo del ensamble y un archivo de mapeo donde tengamos la información de la cobertura entonces voy a CONDA deactivate CONDA environment list bueno pues entonces este pipeline CONCOT los que estaban viendo el pipeline de CONCOT es un pipeline más largo no es muchísimo más súper terrible pero si es más largo que el resto y este lo que hace por ejemplo bueno tiene una serie de scripts que se utilizan no es como los otros programas que básicamente es un script y ya por ejemplo vamos a ver el primero lo primero que hace que tendríamos que hacer para correr con CONCOT es utilizar el script que se llama COD o FASTA punto PI que es un script de Python que lo que hace básicamente tomar como archivo de entrada obviamente el archivo del ensamble que tenemos luego menos C el chunk size el tamaño de lo que cómo lo vamos a partir aquí estamos diciendo 10.000 menos O que es qué tanto queremos que se sobrelape lo que vamos a partir luego dice menos M merge last merge last y menos B el archivo que va a salir de resultado entonces vamos a ver yo corrí esto y fui la única persona que lo pudo correr y dentro de mi carpeta de resultados tengo este archivo que dice htn falsa split 10k o sea que está roto este archivo en estos pedazos entonces vamos a verlo solo por curiosidad es un archivo similar al archivo htn normal del ensamble pero dice tiene estos prefijos que dicen concord part 0 vamos a ver grep de esto bueno que son los es el archivo partido en pedazos fragmentado luego creamos la tabla de cobertura aquí por ejemplo lo que yo tuve que hacer es indexar el archivo BAM que teníamos en la carpeta de data que fue el archivo que yo traje cuando hicimos ln-s y después generar la tabla de cobertura con el script de concord coverage table que es muy similar a lo que estábamos haciendo entonces para esto utilice el archivo B que creamos con este script de aquí arriba y luego el archivo BAM que ya teníamos para escribir la tabla de cobertura que es concord coverage table htn.tsv que es justo la que está aquí entonces es una tabla similar a la tabla que vimos del archivo dev que utilizamos para metabat y maxi es un poco diferente si se dan cuenta está referenciado obviamente al archivo que está partido que partimos del ensamble lo cual puede pensarse contraintuitivo porque nos molestamos mucho en hacer el ensamble porque queríamos partirlo otra vez pero muchos de estos programas utilizan estrategias tipo gamers utilizan gamers entonces pueden llegar a partirlos entonces este es el archivo de cobertura entonces después corrí el programa principal de concord que es el programa concord como en todos los otros programas nos piden archivo de cobertura que es el archivo que creamos aquí arriba el coverage table que está aquí el composition file que es el file que nosotros rompimos en pedacitos el número de clusters más o menos que queremos el tamaño del gamer que va a utilizar gamer cuando hablamos de gamer se refiere a pedacitos de palabras de qué tamaño son las palabras entonces acuérdense que hablábamos de frecuencia de tetranucleótidos de dinucleótidos se está refiriendo un poco a eso entonces aquí por ejemplo vamos a utilizar cuatro los los pedacitos de palabras que voy a utilizar son cuatro luego threads el cuánto va a utilizar length threshold aquí nosotros le estamos poniendo tres mil base name el nombre que le vamos a tener va a ser concot el seed es cuatro y el número de iteraciones que va a correr es uno o sea yo puse uno porque obviamente esto era como un ejercicio de chocolate pero normalmente deberíamos de correr arriba de 500 iteraciones cada vez que hacemos este programa corremos esto muy bien entonces aquí yo tuve este resultado que dice conconclustering gt tres mil punto csv que es este archivo que no está aquí de hecho está aquí arriba por alguna razón es este de aquí lo podemos observar ahorita ustedes pueden hacer una copia de mi carpeta para ay content id cluster id donde en qué cluster está agrupado este id este este content entonces aquí tenemos diferente número de clusters y están agrupando otra vez este este content específico a qué cluster pertenece esta información después de correr conco la información que obtenemos de salida es bastante críptica si ustedes recuperan de conco de esta salida pues no es nada intuitivo como maxi o metabat que dicen ah no si pues ya este ahí está mi fin no pues no este programa es más concluso entonces no tenemos una salida así tan amigable entonces pero ellos tienen otro script que se llama merge cut up clustering entonces esto es para tratar de justo hacer el merge de de los pedacitos entonces vamos a ver este script as input ok entonces de aquí nos va a regresar a los context originales es lo que está diciendo entonces corremos este script bueno yo corrí este script y me generó este archivo que dice merge hdngt 3000 entonces ese archivo si está entre resultados esto está si hecho un desastre porque yo me equivoqué a la hora de poner la ruta no pero si no me hubiera equivocado pues todo debería de estar en la carpeta de resultados entonces si se dan cuenta lo que hizo este script fue pasarme del archivo que estaba en pedacitos que vimos los headers y entonces decían con cut part cero bla bla lo que hizo fue como digamos mapear o ordenarme este archivo acomodarlo acorde al archivo original del ensamble entonces eso fue lo que pasó luego de aquí ya tenemos las coordenadas del ensamble o sea sabemos que el conti htn23 pertenece al clúster 114 y que el clúster htn35 al clúster 23 entonces ya tenemos la información que necesitamos en números pero necesitamos separar esto en bolsitas diferentes que es lo que vamos a llamar bins entonces para eso con cut tiene este otro script que se llama extract pasta bins entonces este script como intuitivamente pueden escuchar lo que hace es extraer esos archivos o estos utilizar estas coordenadas para extraer estos configs del archivo del ensamble y generar el output con los bits separados entonces lo que necesita de entrada es el archivo del ensamble después y el archivo donde las coordenadas que es el archivo merge y esto nos lleva al archivo de salida o bueno a la carpeta de salida donde están los bins entonces en mi carpeta ya está aquí creada el archivo bins entonces otra vez hago un ls wc-l de esto y recuperé 88 bins utilizando concut entonces voy a hacer un grep menos c de todo lo que hay en este lugar y bueno obviamente hay cosas que parecen que están muy chafas como el bin 43 que solo tiene un conti y hay otras cosas que están un poquito mejorcitas como el bin 114 que tiene 3052 contis y así ¿no? Perfecto entonces normalmente lo que hacemos cuando queremos identificar bins a partir de los metagenomas es utilizar diferentes programas ¿por qué diferentes programas? simplemente porque muchas veces cada programa puede tener su propia digamos bias y entonces por eso lo utilizaríamos ¿no? haríamos diferentes para tratar de generar la mayor cantidad de bits por ejemplo este es uno de los archivos log que tiene el archivo log de concot este es un archivo de psa podríamos abrirlo y podríamos ver el psa para ver cómo se ven los ciento y tantos 188 bins o contenedores que predijo ¿no? bueno entonces vamos a hacer una pausa en este momento a ver esos contigs de uno con mayor profundidad podrían tener mayor número esos contigs de esos bits que solo tienen un contig con mayor profundidad podrían tener más en este caso con mayor iteraciones como la forma en la que corrimos fue con una cantidad mínima de iteraciones entonces probablemente estamos generando muchos contigs basura entonces si refinamos los parámetros del mismo concot como utilizar mayor cantidad de iteraciones puede ser que mejoremos la cantidad de bins incluso puede ser que ese contig o ese bin que aparece dentro de como si solo tuviera un contig a lo mejor puede formar parte a lo mejor de otro bin eso podría ser una opción sí ah bueno mi pregunta era que si este max bin veo que en los otros programas tiene la opción de generar el archivo de profundidad este htnd que si max bin tiene la opción o ya supone que lo traemos de otro lado que lo hacemos en otro lado que si max bin tiene el archivo de profundidad lo puede elaborar como los otros porque yo vi que metabat y el otro sí puede como generar ese archivo en cambio en el script de max bin ya supone que lo traemos ¿no? sí sí no creo que el max bin no puede generar su propio archivo de abundancia pero podemos corregularlo no no trae su forma de hacerlo entonces sí tú lo tienes que generar fuera pero es el archivo que es el que se genera con este script de aquí abajo ajá sí sí otra preguntita este lo que pasa es que no me quedó muy claro que era un clúster porque vi que por ejemplo en algunos en la output salía clúster y luego veían los bins no supe que era un clúster o me perdí entonces un clúster sería por ejemplo tenemos los reads bueno los contents ¿no? sí 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 y entonces lo que va a pasar es que los programas van a agrupar agrupar basados en algo ¿no? entonces por ejemplo puede ser que estos si tuviéramos colores sería mejor pero puede ser que estos de aquí por alguna razón tienen una frecuencia nucleotídica más similar y a lo mejor aquí tenemos otros dos y aquí tenemos otro conti y aquí tenemos otro grupo que también tiene una frecuencia nucleotídica más parecida y este también entonces cuando hablamos de clúster nos referimos a este agrupamiento al agrupamiento de los contis o de los scaffolds basados en ciertas características de las secuencias a eso es a lo que nos referimos cuando decimos clúster y que al final se convierten en lo que llamamos 20 no sé si tiene sentido o quedó más claro es que vi que había como pocos en alguna vi como pocos clúster y más bins entonces por eso creí que sí por ejemplo clúster aquí por ejemplo con COT está los archivos GT 300 3000 perdón y si nos vamos a resultados el archivo merge también no lo dice clúster pero es el archivo del agrupamiento a eso se refiere entonces creo que en el metabás es que aparecen como unos como clúster unos archivos que se llaman clúster o algo así este por ejemplo es clúster y se refiere a eso por ejemplo este es un conti dentro del ensamble partido en pedazos que es lo que quedamos que hacía este funcot ¿no? y me está diciendo a qué clúster o sea qué grupito de los circulitos que dibujamos pertenece pertenece al 114 y eso después cuando extraigamos todos los 114 se va a convertir en un B ok digamos que este es el scaffold 23 y este es el scaffold 32 y el scaffold 23 y el scaffold 32 pertenecen al mismo clúster que es el clúster 114 y una vez a ver vamos a hacer el ejercicio grep de 114 de este archivo uy son bastantes chico menos doble un mayúscula mayúscula es exacto muy bien entonces tenemos a 3.378 entonces si te das cuenta cada uno de estos cada uno de estos es el nombre de un scaffold dentro del ensamble de todo el ensamble de metafinoma y todos ellos pertenecen al clúster 114 entonces si vamos a ver si nos vamos al archivo de resultados beans con cot 114 vamos a ver grep menos c de 114 .fa si bueno un poco menos no porque seguramente de aquí todavía está haciendo un refinamiento de la cantidad de contextos pero básicamente hizo un clustering es decir tomó las las características de tetranucleótidos que dijimos al principio y también las características de la cobertura de cada uno de los reads en los scaffolds y con eso creó una especie de PCA así lo puedes imaginar y separó los diferentes scaffolds y agrupó este grupo de scaffolds que son 3376 en un grupo que nombró el grupo 114 y ese grupo lo refinó y cuando lo refinó juntó todos esos contextos en un solo archivo que es el archivo 114 que es el bin 114 quiere decir que todos esos que todos estos 3376 contextos tienen una frecuencia nucleotírica muy similar y también tienen un patrón de cobertura muy similar a lo largo de las de las secuencias o de los patrones de secuencias eso queda claro sí sí muchas gracias vale entonces vamos a hacer el ejercicio rapidísimo de mapeo por favor todos vayan a esta parte del libro donde dice manos a la obra y entonces por favor copien y peguen esto mismo les voy a enseñar o sea yo no lo voy a hacer para que ya lo hice antes funda environment deactivate dice y una vez que copien esto activen el como se llama el environment de bbmap bueno entonces en lo que ustedes copian les voy a enseñar un poco lo que está pasando aquí este archivo que estamos copiando desde la carpeta de diana es el archivo del ensamble que hemos trabajado desde hace rato el que tiene 99.000 contes y luego aquí abajo les estoy pidiendo que hagan una liga simbólica a este archivo que dice prim reads yo voy a hacer en lugar de un ln voy a ir a esa parte entonces si se dan cuenta son dos reads dos archivos fastq ls menos ltrh esto son archivos pequeñitos y lo que vamos a hacer estos son reads en formato fastq y lo que va a hacer bbmap es tomar cada uno de estos reads y los va a mapear contra el genoma el ensamble el ensamble del metagenoma que tenemos ahí el comando para mapear es bbmap ese es el programa para mapear bbmap pertenece a un grupo de herramientas bbinformáticas en su conjunto se llaman bbtools y podemos hacer muchas cosas una de ellas es mapear pero podemos reformatear secuencias podemos hay muchas cosas que podemos hacer con bbmap con bbtools nosotros nosotros en este caso estamos utilizando bbmap para hacer mapeo pero hay muchas otras herramientas que se pueden utilizar para mapear como por ejemplo bwa es otra herramienta de mapeo también puede ser por ejemplo hyzad es otra herramienta de mapeo y ahorita son las cosas que tengo en la cabeza pero hay muchas herramientas para mapear en metagenómica normalmente se ocupa bbmap porque viene de bbtools y bbtools fue desarrollado o es desarrollado en el jgi donde se desarrollan muchos de los pipelines informáticos para metagenómica entonces es como una de las razones y generalmente si uno secuencía dentro de jgi el pipeline que se sigue es el pipeline de ahí que ocupa bbtools entonces esa es la razón pero en realidad se puede utilizar bwa o hyzad cualquier otro mapeador una vez que lleguen ahí pueden hacer esto y pueden sacar todas las opciones que tiene bbmap para hacer mapeo muchísimas el archivo dev que generamos para maxbing se genera con bbmap no ese se genera con el script justo del jgi que se llama que se llama jgi-sumaries-bamp con tic-devs ese es el archivo que está aquí y estoy casi segura que debe estar bueno no está aquí pero generalmente si uno carga el programa ahí lo puede utilizar ahorita estoy en el ambiente de bbmap entonces no entonces lo que yo utilicé por ejemplo fue la opción ref que es la que yo les sugiero que utilicen también y la que van a usar supongo que van a copiar y pegar entonces ref se refiere a la referencia que en este caso es el archivo del ensamble que está aquí specify the reference sequence la secuencia de referencia ¿por qué? porque es como digamos la cosa larga donde vamos a mapear en este caso estamos mapeando hacia cóntics si por ejemplo ustedes estuvieran trabajando con el genoma de una sola especie estarían mapeando contra ese genoma si estuvieran trabajando por ejemplo con transcriptomas estarían mapeando contra transcritos ¿no? en este caso nuestra referencia es el ensamble cada uno de los cóntics que ensamblamos ¿no? en el metagenoma luego IN1 y IN2 vamos a ver qué significan IN son los los reads pareados ¿no? entonces en este caso estamos poniendo el el read 1 o sea el R1 contra el R2 que así es como se generan algunas lecturas de secuenciación luego viene el output que queremos que nos lo ponga en la carpeta de resultados y el output va a ser un archivo SAM Kfilter que está por acá bueno no lo encuentro pero le pusimos 22 y subfilter 15 y luego el máximo número de index que queremos si es 80 entonces corran esto y vean lo que les genera pueden seguir viendo las opciones que tiene Bibi Tools Bibi Tools Bibi Tools es este es el software gigante que trae muchas cosas ahorita estamos utilizando Bibi Map Short Read Alignment pero tiene otras cosas Bibi Dook que es para hacer como la parte del premiado de las lecturas Merge y Reformat que es el que les digo que puede reformatear los archivos entonces Bibi Tools es muchas cosas más que Bibi Map pero ahorita el que estamos utilizando es este para hacer el proceso de mapeo si quisieras saber presencia o ausencia de ciertas bacterias e interés solo mapear contra estas y dependiendo del resultado decir si están presentes si si tienes el genoma de referencia de la bacteria específica si si podrías y no tendrías que hacer el proceso de Bibi con que hicieras el mapeo sería más suficiente mapear en este caso si quisieras si quisieras hacer eso en este caso la referencia que te estarías metiéndole por ejemplo a Bibi Map sería tu tu genoma de la bacteria que tú conozcas que tú te interese sería tu referencia y mapearías tus reads hacia eso o sea tu in 1 y in 2 serían tus referencias bueno tus reads aún eso sería recomendable que ensamblera y que hiciera toda la anotación porque muchas veces cuando mapeas así nomás un fenoma de referencia de interés puede ser que agarre algunos fragmentos que no sean realmente de esa bacteria o de ese microorganismo porque no están alineados todavía entonces considero que sí sería buena práctica ajá o sea si lo que quieres sí o sea sí puedes ensamblar tu fenoma y todo eso sí porque o sea si no lo haces así vas a jalar muchos reads que posiblemente no son del microorganismo que te interesa pero porque el tamaño es muy pequeñito se pegaron ajá sí o sea lo que está diciendo David David sería que sí te conviene ensamblar tu genoma tu metagenoma para que así te salgas de dudas pero sí ¿para qué se mapean los reads obtenidos contra los genomas ensamblados? pues los reads por ejemplo es que eso depende mucho los reads contra los genomas ensamblados por ejemplo a ver vamos a pensar en un ejemplo completamente distinto el tema de fuera de la metagenómica pensemos en un ejemplo de genómica poblacional entonces pensemos en el genoma de piensen en el maíz entonces tenemos un buen genoma de referencia de sea maíz entonces tenemos el genoma de referencia de sea maíz y entonces a lo mejor lo que queremos saber es la diversidad de otras variedades de de maíz entonces en ese caso tenemos reads a lo mejor de diferentes poblaciones de maíz y entonces queremos mapear a eso y entonces podemos saber qué cosas son más abundantes o qué qué cosas no en ese caso podría ser interesante mapear contra un genoma ensamblado otra razón por la que a lo mejor quisiéramos mapear contra un genoma nada más que ya está ensamblado es a lo mejor si tenemos lecturas de RNA sec entonces si tenemos RNA sec entonces queremos a lo mejor saber en qué puntos o cuáles son las cosas que se están transcribiendo y entonces nos conviene mapear contra un genoma de referencia en este caso todo está como hacia un poco el mínimo porque estábamos tratando de optimizar recursos computacionales el tamaño read read en la metagenómica pues ahorita yo considero que los programas de ensamble son bastante buenos más que el tamaño del read yo me preocuparía por la profundidad de secuenciación o sea secuenciar muchísimo y me dependería de tu ambiente por ejemplo en el caso de las muestras del deep sea que es con lo que nosotros trabajamos la profundidad es vital o sea tenemos que secuenciar muchísimo más que preocuparnos por la longitud de los reads nos preocupa mucho la cantidad de lecturas que recibimos del secuenciador entonces por ejemplo muchísimos gigas por ejemplo en el caso de las muestras de tipsy son aproximadamente como como no sé como casi 10 teras de puros datos crudos o sea de puros reads crudos pero porque estamos buscando diversidad nueva y queremos encontrar nuevas cosas y sabemos que es un ambiente hiper diverso y es muy caro bajar hasta allá entonces cada vez que se baja hasta el fondo del océano para obtener muestras el esfuerzo de secuenciación es altísimo porque si no pues no vale la pena es mucho dinero efectivamente exacto y hay esfuerzos de secuenciación muchísimo mayores el esfuerzo hay otra compañera en el laboratorio que está trabajando con unas muestras de un lago en Minnesota algo así y son es un muestreo casi de 20 años y cada tiene puntos cuatro puntos al año y no te miento el set de datos es como de 500 teras puros datos crudos entonces más que el tamaño de los reads en el caso de la metagenómica es muy importante la profundidad de secuenciación y eso pues va a depender un poco también por eso todo esto un poco depende de la pregunta en el caso para poder obtener genomas a partir de un metagenoma es muchísimo más importante tener cobertura bueno profundidad de secuenciación porque como les dije desde el principio uno de los parámetros que se toma en cuenta para definir estos clusters o los bins es justamente la cobertura si se dan cuenta todos los programas ocupan esa información plus la diversidad de tetranucleótidos o dinucleótidos entonces sí es muy importante no quiere decir que el tamaño de las lecturas no sea importante porque el tamaño de las lecturas va a ayudar a generar un mejor ensamble y entre mejor sea el ensamble quiere decir que vamos a tener contigs arriba de los 2.000 pares de bases mayor cantidad de contigs arriba de los 2.000 pares de bases entonces eso puede ser de ayuda hay diferentes estrategias por ejemplo si tú tienes muestras pensemos en este ejemplo de hipertensión de HTN entonces bueno pensemos en este ejemplo de hipertensión de HTN ellos tienen control tienen pre hipertensión y tienen hipertensión entonces tienes a lo mejor a lo mucho bueno puedes tener tres diferentes metagenomas entonces puedes ensamblar cada metagenoma individualmente o los puedes coensamblar a eso se le llama coensamble y generar una sola referencia un solo set de contigs de referencia para hacer todo este proceso hay diferentes opciones pero yo pensaría que más allá del tamaño del read en este momento es más importante la profundidad de secuenciación entonces ahí es donde las cosas se ponen difíciles porque generar por ejemplo para el deep sea generar la cantidad de secuenciación necesaria para que valga la pena puede llegar a ser muy caro pero pues si vas a ir hasta ahí abajo pues ni modo le tienes que invertir del suelo no estoy tan segura pero sí es bastante diverso también yo te diría que depende de para qué lo quieres por ejemplo en las muestras del deep sea estamos buscando nuevos linajes nuevos grupos microbianos entonces para poder tener suficiente información para describir un nuevo filo necesitas mucha información entonces a lo mejor si lo que a ti te interesa no es realmente llegar al punto donde puedas ensamblar genomas nuevos entonces a lo mejor no necesitas tantos gigas de información pero por ejemplo yo trabajo con metagenomas digamos decentes de la columna de agua de los océanos y son como de unos 50 gigas más o menos no son tan tan grandes pero voy a investigar bien el dato para dártelo con más y no te engañe tanto este pero creo que básicamente depende de la pregunta por ejemplo en el caso de la de la chica que tiene el set de datos de 20 años de lago para ella es más importante estudiar la dinámica poblacional a lo largo del tiempo que descubrir linajes nuevos entonces es distinta la forma en la que va a utilizar la información entonces también un poco depende de la pregunta y por ejemplo a veces uno piensa no pues uno tiene que ser súper rico para poder generar toda esa cantidad de datos y poder secuenciar eso y yo digo que sí pero a la vez no si ustedes vienen al JGI en el JGI hay proyectos de secuenciación entonces por ejemplo el que les digo de secuenciación de de lago de 20 años es un proyecto de secuenciación del JGI quiere decir que ellos pagan el proceso de secuenciación entonces no es tan malo perfecto los que ya terminaron entonces van a su perpetua de resultados según yo y ahí les debió de haber generado un archivo que se llama SAM que es el que habíamos visto hace rato entonces si vemos el archivo SAM se ve así y nos está indicando como la información de a dónde mapeo cada read respecto al ensamble entonces aquí utilizamos otro set otro programa que es un set de herramientas que se llama SAM Tools SAM Tools es una cosa que utilizamos todo el tiempo y que nos encanta y nos gusta mucho SAM Tools está instalado aquí si ustedes ven ustedes todos los comandos diferentes lo que yo les puse es que vamos a utilizar SAM Tools View primero y si se fijan aquí SAM Tools View funciona para convertir archivo SAM a BAM etcétera entonces es una cosa interesante entonces lo que vamos a hacer es convertir el archivo SAM en un archivo BAM y lo vamos a sortear ah esperen no copien esto este porque esto es la cantidad de procesadores que vamos a usar y dice 94 entonces tal vez eso es mucho entonces mejor quítenlo eso no lo corren con eso SAM Tools es para ordenar el archivo BAM por eso vamos a generar un archivo que se llama sorted BAM entonces este archivo ya les debe de parecer familiar por favor corran este este comando y ese archivo sorted BAM es el archivo que copiamos aquí en Metabat entonces este ejercicio solamente es como anecdotario para que vean cómo se generó ese archivo BAM y que no apareció de la nada y ese archivo sorted BAM fue el que utilizamos ya con el archivo con el script de JGI Summary BAM Context Dep para crear el archivo si los proyectos metagenómicos pueden llegar a ser muy caros porque también necesitas mucho espacio de almacenamiento y mucho espacio para correr todas estas cosas ahorita por ejemplo parece que nos que todo es muy rápido y todo es muy feliz pero es muy feliz y muy rápido porque estamos corriendo muy poquitas iteraciones porque los datos están hechos así chiquititos para que todo sea muy rápido y ni siquiera sí o sea porque ustedes no lo saben pero se los voy a platicar para organizar este curso nos tomó mucho organizar el espacio en el servidor para que pudiéramos correr los ejercicios porque se puede llenar todo esto muy rápido entonces aparte del esfuerzo de secuenciación también hay que pensar el recurso computacional para todo esto por ejemplo el set de datos de 500 teras que les estaba platicando suena muy bonito y todo pero para hacer los análisis es una pasadilla porque porque es mucho espacio y cuando por ejemplo tienes así esa cantidad de teras ¿recomiendas usar a Pipelines o irlo fraccionando cada uno de los procesos? yo digo que los procesos fraccionados porque luego este pueden ocurrir algún error y no vas a saber dónde o te tienes que regresar o ya terminó correr todo y te das cuenta que te equivocaste en el paso uno y entonces como de ay qué pesadilla y te tienes que regresar yo diría que mejor uno por uno parecería que es más tedioso y que te toma más tiempo pero yo siento que a la larga te salva un poco de tiempo sí concuerdo cuando son muy pesados el SQ está refiriéndose al mapeo al este ¿cómo se dice? perdón los contigs a qué parte del genoma de referencia o a la referencia se están mapeando y lo que estás haciendo es sacando eso ¿no? y estás viendo solamente pues el resto del archivo que es como la información como de los grupos de los RITS o sea qué cosa mapeo contra qué en qué posición cuántos indels cuántos no indels hay en cada región o cada sitio del genoma por ejemplo este es el conticuno etcétera ¿no? es un archivo van más o menos normalito déjame ver si lo puedo mis ver de otra forma el nombre del contic luego este debe de ser supongo que son los números de indels la secuencia que mapeo específicamente hacia ese pedacito pues este es el archivo del mapeo en este caso no lo he revisado muy bien porque generalmente no no lo veo pero por ejemplo este es un archivo que es muy importante si estuviera siendo genética de poblaciones porque aquí es donde podrías ver por ejemplo los indels o los sitios los snips aquí es donde los podrías ubicar cuando le dices si esta es la información lo haces en batch si me lo suben a muestra esas líneas cuando sí y generalmente para analizar tanta información pues ocupas un clúster de super cómputo un clúster gigante y generalmente las reglas en algunos servidores como esos ya que son servidores muy grandes cada servidor tiene sus propias reglas y depende del administrador bueno y entonces si ya terminaron de correr todo esto entonces así es como generamos el archivo htn.sort.bam ay ya casi acaba se nos acaba el tiempo bueno entonces para terminar esta sesión de hoy vámonos a la presentación de nuevo y este este era un ejercicio anecdótico solo para que vean cómo se genera el archivo el archivo htn.sort.bam ¿no? porque no es el que estamos usando el que estamos usando ya pues lo había corrido Diana hace mucho tiempo y es un archivo considerablemente más grande y más pesado al archivo que ustedes acaban de generar ¿no? esto solo fue un ejercicio para que se viera cómo sucede y entonces ahorita corrimos tres programas ¿no? bueno corrieron dos programas y yo corrí uno ¿no? concot metabat y maxbin y con eso generamos ciertas cantidades de bins que son los genomas que tenemos hasta ahora ahora ¿qué queremos hacer con esta información? lo primero que tendríamos que hacer es tratar de saber si los bins que ensamblamos son de buena o no de buena calidad o de mala calidad ¿qué tan buenos son? y entonces hay procesos que se le llaman refinamiento para refinar los bins y tratar de obtener bins de alta calidad entonces vamos a utilizar un pipeline que se llama Dust Tools Dust Tools es un script bueno es un programa que nos permite refinar pins entonces por ejemplo este es como el esquema de Dust Tools y Dust Tools por ejemplo ocupa diferentes parte de la idea de que corriste diferentes programas para hacer el proceso de binning ¿no? de obtención de bins entonces por ejemplo aquí en estas cajitas azules verdes y verde clarito están los diferentes sets de bins que tuviste lo que está aquí adentro son los scaffolds o los assemblies que los scaffolds de cada uno de los bins ¿no? que se lograron agrupar dentro de cada uno entonces lo que hace Dust Tools es corroborar o checar qué cosas se comparten entre los diferentes sets de datos de bins para generar finalmente para depurar bins por ejemplo en este caso encuentra similitud entre un bin que fue encontrado con este programa y con el programa azul y con el programa verde y entonces puedes decir ah ok estos dos bins o este bin es uno solo o lo podemos juntar y se vuelve una sola unidad o a lo mejor por ejemplo en este ejemplo particular parece que el programa está diciendo ok estas dos cosas sí se comparten pero en realidad este programa logró separar este bin en una cosa y este bin en otra probablemente son dos cosas distintas ¿no? y entonces puedes llegar a separar mejor tus bins entonces generar bins no redundantes bins únicos porque puede ser que un programa logre ensamblar un set de bins que no se logra ensamblar con otro programa entonces ahí los puedes tener y bueno como les decía separar bins separar bins cosas que sea que un programa haya dicho todo esto es una sola cosa pero en realidad sean dos organismos unidos ¿no? entonces con la información de los tres programas DAS Tools lo que hace es separar estas bolitas en sets de datos que estén curados ¿no? utilizando la información de los tres pipelines entonces vamos a correr DAS Tools para que vamos a correr DAS Tools para tratar de tener bins de alta calidad ok esa información está aquí abajo nos vamos a refinamiento entonces vamos a Conda Deactivate bueno eso es lo que yo estoy haciendo y les voy a permitir que jalen los bins que están que yo creé con Concord que están en mi carpeta entonces nadie vaya a borrar algo porque si no entonces va a ser triste entonces ok vamos a Conda Environments List y aquí aquí si ustedes se dan cuenta hay un ambiente que se llama DAS Tools entonces vamos a abrir este ambiente por cierto en el libro si ustedes le dan click a los programas los va a llevar a las páginas de GitHub o al artículo de cada uno de los programas por si tienen más dudas o quieren ver más cosas sobre cada uno de los programas pueden ir directamente ahí y ver otras opciones o otros comandos que puedan ser de utilidad ahora también aprovecho comercial el jueves empiezan los proyectos y la idea es que utilicen estos diferentes pipelines para hacer para obtener bins de diferentes muestras metagenómicas mañana en la mañana les paso los proyectos para que vayan pensando en cuál les gustaría participar bueno muy bien entonces vamos a activar DAS Tools Fonda Activate y active el ambiente de DAS Tools entonces DAS Tools no va a utilizar la información del ensamble ni nada DAS Tools lo que va a utilizar es la información de los bins que ya se precalcularon entonces lo primero que tenemos que hacer es preparar los input files entonces para eso vamos a utilizar este script que está dentro de DAS Tools que se llama pasta to scaffolds to bins estoy buscando el script pasta to context to bin que dice aquí que debería de la carpeta SRC pero no veo ninguna carpeta SRC aquí bueno pues déjenme acomodar DAS Tools y podemos empezar con eso mañana temprano porque parece que estamos teniendo una falla técnica con este programa sí porque lo que pasa es que les voy a platicar una situación muy divertida este DAS Tools acaba de sacar una nueva versión porque actualizaron una librería de R entonces tuvieron que reconfigurar todo su paquete porque además déjenme decirles que DAS Tools es un script de R entonces cuando tuvieron que reconfigurar esa esa librería entonces acaban de hacer una nueva versión y esta nueva versión es distinta necesita inputs files distintos entonces lo que les había instalado era una versión anterior que era como más inmigable pero ya no está entonces yo creo que ya casi son las cinco entonces por ahora lo podemos dejar ahí mañana nosotros este mañana nosotros ya empezamos con este programa ya instalado ahorita lo instalamos otra vez y este para que lo podamos correr entonces mañana lo que vamos a hacer es refinar los beans para quedarnos con un set de beans de alta calidad y después vamos a hacer la asignación taxonómica y vamos a empezar con la inferencia metabólica creen una carpeta que se llame compot en su en su usuario y copien por favor esta carpeta que se llama beans compot aquí está la ruta y copien la carpeta no se vale borrar nada entonces por favor no vayan a borrar algo solo copiar a este punto todavía no podemos saber qué pipeline es mejor para estos datos podrías decir podrías basarte por ejemplo en el número de beans qué programa tiene más beans y con eso decir es el mejor porque pudo inferir mayor cantidad de beans pero en realidad no lo sabemos por ejemplo en términos de programas quien es el algoritmo que hasta ahora yo he visto que es más rápido es metabat metabat 2 es el algoritmo que escala mejor o sea entre mayor cantidad de datos ese es el que escala con mayor eficiencia el que escala con menor eficiencia es concot entonces eso puede ser una una cosa muy bien entonces si no tienen dudas ahorita bueno este sería ahí les puse la liga donde están los beans de concot entonces creen una carpeta en su en su usuario y copian esos beans ¿cómo lo copiarían? pues cp sería algo así como cp y luego pondrían la ruta completa y de hecho podrían hacer esto cp-r para que les copie la carpeta completa y al lugar a donde lo quieran copiar que sería pues la carpeta que ustedes y ahí se los va a poner muy bien entonces mañana empezamos directito con esto de tratar de con esto de tratar de refinar beans y después de refinar nuestros beans bien bonitos entonces ya hacemos la asignación taxonómica y luego la asignación metabólica de la asignación y luego